Vete de Música, 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 Vete de Música y por supuesto también vamos a estar dándole la innovación oficial a esta nueva edición de esta Copa de Relaciones, a esta Copa de Relaciones, por supuesto esa copa que cada vez es más deseada por cada uno de los explicadores de toda la República Argentina como también de la vecina República de Chile. Próximamente se estarían somando pilotos, campeones de Brasil, esta es nada más y nada menos que la innovación oficial aquí en Piccata Base, la pista Vite Mendeza, Copa de Relaciones de 2013, amigas de Mendeza, amigas turistas, ustedes nosotros lo que deciden lo sentimos realmente, orgullosos de este premio y de este espectáculo y de esta Copa de Relaciones, el de 20 mayores de picadas de la República Argentina, picadas entre la calle, la pista Vite Mendeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!